¿Por qué Apple está invirtiendo fortunas para traer a Messi a la MLS? Descubre el intrigante motivo detrás de esta colaboración en este video. Suscríbete y dale like al video. Empecemos. En un giro sorprendente para el mundo del fútbol, Lionel Messi ha dejado atrás el Paris Saint-Germain para unirse a la Major League Soccer, MLS, en los Estados Unidos. Esta noticia ha generado una gran emoción entre los aficionados al fútbol en América y ha desconcertado pero emocionado a fanáticos de todo el mundo. Sin embargo, lo que resulta aún más intrigante es la participación de Apple en esta transacción. ¿Por qué una gigante tecnológica como Apple está invirtiendo tanto dinero para llevar a la pulga a Estados Unidos? En este texto exploraremos las razones detrás de esta inusual colaboración entre el mundo del deporte y la tecnología. Messi y su sorprendente elección de la MLS En 2018, cuando David Beckham finalizó su oferta para crear un equipo de expansión en la MLS, Messi felicitó a su compañero estrella del fútbol en un video en redes sociales. Al final del mensaje, de manera juguetona, Messi agregó ¿Quién sabe? Tal vez en unos años me puedas llamar. Hola David, bueno, antes que nada, felicitaciones. Quería desearte muchísima suerte en este nuevo proyecto, en esta nueva etapa tuya. Y bueno, quién sabe, en unos añitos me hace un llamadito. Esta declaración en ese momento parecía un comentario humorístico, pero ahora cubre un significado profundo. Messi finalmente firmó un contrato con el Inter Miami FC de la MLS, a pesar de tener ofertas tentadoras sobre la mesa. Incluso una oferta de Arabia Saudita por un valor de más de 500 millones de dólares. ¿Qué lo llevó a unirse a un equipo que ocupaba el último lugar en la liga y una liga relativamente pequeña? La respuesta podría estar en los beneficios adicionales que se le ofrecieron, incluyendo posibles participaciones en el equipo, un respaldo continuo y amplio de Adidas y una intrigante oferta de Apple. El papel de Adidas en el viaje de Messi Adidas ha patrocinado a Messi desde 2006, cuando el futbolista tuvo un desacuerdo con Nike y buscó un nuevo calzado. Adidas aprovechó la oportunidad de llevar a Messi a su lado, lanzando un nuevo par de botas que se adaptaba perfectamente a su estilo de juego. Esta colaboración resultó ser un éxito rotundo, ya que Messi ganó la Liga de Campeones y su primer balón de oro mientras usaba estas botas. La asociación entre Messi y Adidas se convirtió en una de las más exitosas en el mundo del deporte, tanto desde el punto de vista comercial como deportivo. Apple y su inversión en Messi Apple, al ver el éxito de esta asociación entre Messi y Adidas, comenzó a invertir discretamente en la reputación y el futuro de Messi. Apple TV en particular está produciendo una serie documental sobre la carrera de Lionel Messi en la Copa del Mundo de la FIFA, que documentará sus cinco participaciones en el torneo, culminando en su victoria con Argentina en 2022. El cambio en la dinámica de las asociaciones deportivas Las asociaciones entre deportistas famosos y empresas han evolucionado con el tiempo. Ya no se trata solo de patrocinios, sino de colaboraciones estratégicas que benefician a ambas partes. Las marcas reconocen que los deportistas no solo venden productos, sino que también atraen a multitudes y aumentan las ventas de entradas y suscripciones. Messi con su nombre globalmente reconocido puede atraer a fanáticos de todas partes del mundo, lo que beneficia no solo a su equipo, sino también a los socios comerciales, como Apple. El impacto económico de Messi en la MLS El nombre de Messi no solo está vendiendo boletos, sino que también está elevando los precios. El precio promedio de una entrada para un partido de la MLS contra Miami se ha disparado a 207 dólares, un aumento del 119% con respecto al precio promedio de entrada para partidos fuera de Miami. Los precios de las entradas para los partidos en casa también han aumentado significativamente, pasando de 15 a 230 dólares, un aumento del 1,398%. El impacto económico de Messi en la MLS es innegable, y su mera presencia en el equipo ha impulsado un crecimiento impresionante. La estrategia de Apple en el mercado de transmisión en vivo Apple TV ha estado buscando establecerse como un jugador importante en el mercado de la transmisión en vivo. Firmaron un acuerdo de 10 años con la MLS para transmitir partidos a través de un paquete de suscripción llamado Session Pass. Este movimiento tiene sentido en un mundo donde cada vez más hogares prefieran las suscripciones de transmisión sobre los paquetes de televisión por cable en vivo. Las suscripciones de transmisión de deportes generaron 13.4 mil millones de dólares en 2022, y se espera que esta cifra casi se duplique en los próximos cuatro años. Las expectativas de crecimiento con Messi a bordo Hasta la fecha de este texto, Lionel Messi aún no ha jugado un solo minuto en la MLS, pero ya ha tenido un impacto significativo en las ventas de boletos y en el aumento de suscripciones de Session Pass de Apple TV. Con la expectativa de que Messi finalmente se ponga la camiseta de Miami FC, es probable que el entusiasmo y la base de fanáticos sigan creciendo. Apple TV ha aprendido de Adidas y ha convertido a Messi en un socio, reconociendo que ofrecerle una parte de la acción beneficiará a todos los involucrados. Si te está gustando nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle a la campanita para estar al tanto de este tipo de temas en nuestro canal. ¿Qué dato es el final? ¡Sigamos! La llegada de Messi a la MLS no solo ha causado un revuelo en el mundo del fútbol, sino que también ha tenido un impacto económico significativo. Los fanáticos en Estados Unidos y en todo el mundo están ansiosos por ver al legendario futbolista en acción en la liga estadounidense. Eso se traduce en un aumento notable en la venta de boletos para los partidos de Miami FC y un aumento en los precios de los boletos. Antes de la llegada de Messi, el precio promedio de una entrada para un partido de la MLS en Miami era de $94. Sin embargo, desde que se anunció su incorporación al equipo, ese precio ha aumentado de manera impresionante, llegando a $207. Este aumento del 119% en el precio de las entradas demuestra el gran atractivo que Messi tiene para los fanáticos y su capacidad para llenar estadios. Pero no solo los partidos de visita han experimentado un aumento en los precios de las entradas. Los partidos en casa del Miami FC también han visto un aumento significativo, pasando de un precio promedio de $15 a $230. Este asombroso incremento del 1,398% es un testimonio del efecto Messi en la demanda de entradas para los partidos en casa. Este fenómeno no solo beneficia al equipo de Miami FC, sino que también tiene implicaciones económicas positivas para la MLS en su conjunto. Antes de la llegada de Messi, la liga generaba un promedio de $90 millones de dólares en ingresos por temporada de los derechos de transmisión. Con el acuerdo de Apple TV para transmitir los partidos a través de su paquete de suscripción, Station Pass, se espera que los ingresos de la liga aumenten en más del 200%, alcanzando los $250 millones de dólares por temporada. La estrategia de Apple en el mercado de transmisión en vivo Apple TV ha estado buscando consolidarse como un actor importante en el mercado de la transmisión en vivo. Su acuerdo de 10 años con la MLS para transmitir partidos a través del paquete de suscripción Station Pass es una movida estratégica. En un mundo donde cada vez más hogares prefieren las suscripciones de transmisión sobre los paquetes de televisión por cable en vivo, Apple TV ha identificado una oportunidad de crecimiento significativo. Las suscripciones de transmisión de deportes generaron $13.4 mil millones de dólares en 2022, y esta cifra se espera que casi duplique en los próximos cuatro años. La tendencia indica que los espectadores están migrando hacia la transmisión en vivo a través de servicios de suscripción, y Apple TV está bien posicionada para aprovechar esta tendencia. Las expectativas de crecimiento con Messi a bordo Hasta la fecha de este texto, Lionel Messi aún no ha jugado un solo minuto en la MLS, pero su impacto económico ya es innegable. Con la expectativa de que Messi finalmente se enfunde la camiseta de Miami FC y pise el campo de juego, se espera que el entusiasmo y la base de fanáticos sigan creciendo. La colaboración entre Messi y Apple TV no solo se trata de un acuerdo comercial, sino de una asociación estratégica que beneficia a ambas partes. Messi atrae a fanáticos de todas las partes del mundo, lo que beneficia tanto a su equipo como a los socios comerciales, como Apple. Esta sinergia entre el deporte y la tecnología es un ejemplo de cómo las asociaciones deportivas están evolucionando hacia relaciones más estratégicas y beneficiosas para todos los involucrados. Gracias por unirte a nosotros en este viaje detrás de escena. No olvides suscribirte, dar like y activar la campana para más contenido emocionante. Nos vemos en el próximo video.